¡Adiós! Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Provócame Conquista mi amor Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Mujer, provócame Provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de piel a piel Provócame, mujer Provócame Provócame A ver, a ver, atrévete Provócame 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 Presente aquí Presente aquí con A ver, atrévete A ver, atrévete Cuéntame Close